Música 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 Que bonito aquí el primor, que el conoce de la estrella Que bonito aquí el primor, que el conoce de la estrella Que el importante el sol, los vasos y a la doncella Y siento al paladón, es de la sucia de ella Música 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 Que bonito aquí el cielo, que el conoce de la estrella Que bonito aquí el cielo, que el conoce de la estrella Que el conoce de la estrella, que el conoce de la estrella Eres buen rico con suero, que el conoce de la estrella Música Música ¡Gracias!